Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos ustedes, bienvenidos al canal Fútbol Leg 21. Antes de empezar el video me gustaría que por favor le des like y compartas en bomba. Se enfrenta Defensa y Justicia vs Liga de Quito por la semifinal de vuelta, miércoles 4 de octubre a las 17 horas en el estadio Noberto Tito. Liga Deportiva Universitaria en su último partido oficial que se enfrentó a Defensa y Justicia mismo por el partido de ida de Sudamericana se lo ganó 3 por 0. Reprogramó su partido de la Liga Pro y por eso no jugó la semana anterior. Actualmente Liga en la tabla de posiciones es cuarto con 14 puntos, viene muy motivado al partido frente a Defensa y Justicia. Mientras Defensa y Justicia en el partido anterior perdió 1 a 0 en la división de Argentina frente al Arsenal. Defensa y Justicia se encuentra en el grupo B de la primera división de Argentina, actualmente en el puesto número 5 con 9 puntos. Tu próximo partido será frente a Lanús. En los últimos enfrentamientos cara a cara de estos equipos, Defensa y Justicia no ha podido ganar un partido, tiene 0 partidos ganados, 1 empate y 2 ganados para Liga Deportiva Universitaria. En el partido anterior Liga le ganó 3 por 0 en el partido de ida. Los últimos 5 partidos de Defensa y Justicia tiene 3 derrotas y 2 partidos ganados, el último lo perdió contra el Arsenal. Por parte de Liga de Quito tiene 3 partidos ganados y 2 perdidos, el último se lo ganó a Defensa y Justicia 3 por 0. Mi pronóstico gana Liga de Quito marcador 2 a 1. Bueno mis amigos llegamos a la parte final del video, espero que te haya gustado, déjame en los comentarios por favor tu marcador de este partido. Adicional mi pana te invito a que te registres con mi link que te dejo en la descripción para que puedas pronosticar en la casa de los ecuatorianos la Tribeca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!